Valgo Animate presenta Lockbuster Animation presenta Hola soy Ryder y vamos a ir al cine, comer palomitas y limpiar el piso, que nada más vamos yo y esta cachorro técnico Bien, vamonos al tren para ir al cine Vámonos antes que se acabe la película cachorro técnico Vamos, vamonos, ese Ryder a disfrutar la película comer palomitas y una y si Algo está pasando al tren Cachorro técnico repara el volante del tren ahorita mismo Bien, ya repadamos el tren Hola señor, sería unas palomitas y una y si sabor maracuya Tomen sus palomitas, sus y si también y sería 100 pesos Gracias Eso sería todo, lo vemos en el próximo video Gracias